Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Decisión conjunta de Handersel y Keren Bursin. Lo anunciarán pronto. Handersel y Keren Bursin tomaron una decisión conjunta que entusiasmó a sus fanáticos. La noticia del famoso dúo causó gran repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. El rumor de que Handersel y Keren Bursin trabajarán juntos en su nuevo proyecto, que es elogiado por su larga amistad y éxitos actorales, fue recibido con alegría entre los fanáticos. El dúo, que se ganó los corazones de millones, especialmente con los personajes de Eda YLDZ y Serken Boulat, interpretados en la serie de televisión Senkal Kavn, recibió grandes elogios por su armonía a lo largo de la serie. Esta exitosa colaboración llevó a los fanáticos de Handersel y Keren Bursin a especular que esperaban que el dúo también se encontrara en la vida real. Finalmente, los interrogantes tan esperados han terminado y ha surgido la decisión conjunta de los famosos jugadores. Handersel y Keren Bursin decidieron dar un paso juntos al confirmar los rumores de amor pues estaban juntos. Según círculos cercanos, la dupla, que pensó y planeó esta decisión durante mucho tiempo, decidió compartir su relación con el público, así como su amor y respeto por sus fanáticos. Esta declaración, que por supuesto hizo felices a sus fans, generó gran revuelo en las redes sociales. Los seguidores transmitieron sus más sinceros y sinceros deseos para el dúo que iniciará una relación romántica. Esta noticia, que también llama la atención del mundo de las series de televisión y del cine, es un indicio de que los futuros proyectos de Handersel y Keren Bursin serán seguidos con mayor interés. Los detalles de la decisión de Handersel y Keren Bursin de entablar una relación romántica aún no se han aclarado. Se espera que el dúo haga una declaración sobre esto en un futuro próximo. Aunque los fanáticos están acostumbrados a ver el vínculo emocional de esta pareja en la pantalla, están seguros de que el amor que experimentarán en la vida real se convertirá en una historia mágica. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Decisión conjunta de Handersel y Keren Bursin. Lo anunciarán pronto. Handersel y Keren Bursin tomaron una decisión conjunta que entusiasmó a sus fanáticos. La noticia del famoso dúo causó gran repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. El rumor de que Handersel y Keren Bursin trabajarán juntos en su nuevo proyecto, que es elogiado por su larga amistad y éxitos actorales, fue recibido con alegría entre los fanáticos. El dúo, que se ganó los corazones de millones, especialmente con los personajes de Eda YLDZ y Serken Boulat, interpretados en la serie de televisión Senkalkab, recibió grandes elogios por su armonía a lo largo de la serie. Esta exitosa colaboración llevó a los fanáticos de Handersel y Keren Bursin a especular que esperaban que el dúo también se encontrara en la vida real. Finalmente, los interrogantes tan esperados han terminado y ha surgido la decisión conjunta de los famosos jugadores. Handersel y Keren Bursin decidieron dar un paso juntos al confirmar los rumores de amor pues estaban juntos. Según círculos cercanos, la dupla, que pensó y planeó esta decisión durante mucho tiempo, decidió compartir su relación con el público, así como su amor y respeto por sus fanáticos. Esta declaración, que por supuesto hizo felices a sus fans, generó gran revuelo en las redes sociales. Los seguidores transmitieron sus más sinceros y sinceros deseos para el dúo que iniciará una relación romántica. Esta noticia, que también llama la atención del mundo de las series de televisión y del cine, es un indicio de que los futuros proyectos de Handersel y Keren Bursin serán seguidos con mayor interés. Los detalles de la decisión de Handersel y Keren Bursin de entablar una relación romántica aún no se han aclarado. Se espera que el dúo haga una declaración sobre esto en un futuro próximo. Aunque los fanáticos están acostumbrados a ver el vínculo emocional de esta pareja en la pantalla, están seguros de que el amor que experimentarán en la vida real se convertirá en una historia mágica. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.